Cuando sienta el boom, cuando sienta el boom, de este perrejo intenso se pone pa' atrás y yo me pongo atento Ese perrejo intenso se pone pa' trás y yo me pongo atento Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Tu sientes algún de este perrejo intenso Se te hace falta y yo me pongo atento Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Sacudelo, sacudelo pa' aquí, sacudelo pa' allá Tu sientes algún de este perrejo intenso Se pone pa' atrás y yo me pongo atento Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Cuando sientes algún de este perrejo intenso Se pone pa' atrás y yo me pongo atento Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Menejalo, mami, menejalo, eso me gusta, sacudelo Sacudelo, sacudelo pa' aquí, sacudelo pa' allá Que se pongo no va a llegar Sacudelo pa' aquí, sacudelo pa' allá Yo te doy la gente, yo te doy la gente Cuando sientes algún de este perrejo intenso Seraso Seraso Falloso Amo Mirab gratis El